La rosca de reyes La rosca de reyes Dulce tradición Antes de presentar los acrilegos sabores que han sido adaptados a la rosca de reyes, conocida en países de Europa como roscón, recordemos la dulce tradición mexicana, y que sigue siendo la favorita de las panaderías convencionales. Para crear la típica rosca de reyes toma en cuenta que necesitarás varios ingredientes y que podrías tardar hasta 80 minutos. 5 gramos de levadura, una cucharada de azúcar, dos cucharadas de agua tibia, dos tazas de harina, un cuarto de taza de azúcar, dos piezas de huevo, un tercio de taza de leche, una pieza de naranja y limón ralladas. 1 tercio de taza de mantequilla en cubos, un cuarto de taza de manteca vegetal, un cuarto de taza de azúcar, un cuarto de taza de harina, 300 gramos de ate de diferentes sabores. Para hacerlo solo deberás precalentar el horno a 180 grados, mientras tanto, mezcla la levadura con el azúcar y el agua tibia. Deja reposar hasta que obtenga el doble de su tamaño. Posteriormente, formarás una especie de volcán con el azúcar, la levadura preparada, la harina, los huevos, la leche, las ralladuras y la mantequilla, por lo que todos deberán estar perfectamente integrados. Con esta preparación forma una pasta y amásala hasta que quede elástica y ya no se pegue en los dedos, ya una vez que la dejes reposar por unos minutos, tendrás que darle la forma circular de la rosca. Ahora solo deberás hacer la especie de huesitos que se encuentran alrededor de la rosca con el azúcar, la manteca vegetal y la harina. Finalmente, hornea por una hora o hasta que veas que la rosca esté dorada. Experimentos culinarios los tiempos cambian, por lo que la preparación de la rosca de reyes también, pasando del sabor tradicional a las raras creaciones que actualmente podemos encontrar en diferentes estados de la república y panaderías de la ciudad. Por ejemplo, en algunos locales de la Ciudad de México es común encontrar la rosca de reyes con la estructura de una concha, es decir, que todo será de azúcar. Un poco empalagosa, para los que no toleran el dulce. Mientras que en Mérida podrás degustar dos presentaciones diferentes, una creada con agua de azahar y esencia de naranja, y otra glaseada y rellena de queso crema, una verdadera delicia. En otras ciudades de la república, como en Monterrey, Puebla y Guadalajara, podemos encontrar roscas de reyes rellenas de Nutella, mermelada o crema pastelera, por lo que deberás probar todas para encontrar la que más te guste. Con información de Kiwi Limón, Animal Gourmet, Chilango y Hoteles City Express. Fotografía ilustrativa tomada de vanidades. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.